esta es la historia de los patitos de la laguna de colta en la laguna de colta había una familia de patos papapato mamapata ay el pequeño patito que había nacido hace unos días atrás esta familia de patos vive muy feliz muy contentos en la laguna de colta pero ya era hora de que pequeño patito empezara ya a nadar entonces papapato le dijo a mamapata el pequeño patito ya debe nadar hay que enseñarle a nadar entonces la mamapata le dijo al pequeño patito a ver hijo mío vamos a ir a nadar pero pequeño patito decía uy no yo tengo miedo todavía no me atrevo mamapata le cantaba una canción para que pequeño patito se animara a nadar le decía ven patito vamos a nadar a nadar a nadar ven patito vamos a nadar a la laguna Tan grande tan grande tan grande y le decía a la mamá en la laguna, no, 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 en la laguna, no, 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 porque me da miedo. Ay, mamá pata decía, bueno, la laguna es tan grande, tan grande, tan grande, que puede tener razón. Entonces papá pato buscó una solución. Dijo, a ver, la laguna le queda muy grande, entonces llevémoslo a pequeño patito al lago. Y el papá, para animarle a que nade en el lago, le decía, ven patito, vamos a nadar, a nadar, a nadar, ven patito, vamos a nadar por todo el lago. Pero pequeño patito veía el lago y decía, uy, no, también es grande para mí, todavía no me atrevo. En el lago, no, 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 en el lago, no, 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 porque me da miedo. Entonces mamá pata vino y dijo, ay, yo tengo la solución. Si la laguna, que es muy grande, le da miedo. El lago, que es grande, le da miedo, pues vamos a llevarle al charco. En el charco tal vez sí se atreva. Ven patito, vamos a nadar, a nadar, a nadar. Ven patito, vamos a nadar en este charco. Pequeño patito miró al charco pequeñito y le dijo, en el charco sí, 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 en el charco sí, 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 porque es pequeño. Y así fue como a pequeño patito sí se atrevió y empezó a nadar en el charco pequeño. Cuando ya sabía nadar muy bien en el charco pequeño, ya se atrevió a nadar en el lago, que era mediano. Y cuando ya nadaba en el lago y se sentía seguro, ya empezó a nadar en la laguna. Y colorín colorado, este cuento mojado se ha terminado.